El Génesis, original o plagio. Saludos a todos ustedes. Estamos contentos de poder conectarnos a través de este medio. Saludos desde el Seminario Teológico Arbentista Interamericano, con nuestros 10 recintos, del cual Monte Morelos es un principal recinto y estamos muy contentos de saludarles en esta ocasión. Bueno, saben, el tema de la fe y la ciencia es un tema fascinante, que realmente nos ayuda a nosotros expandir, no solamente nuestro conocimiento, sino también expandir nuestros lazos con la comunidad en general. Y cuando hablamos acerca de los orígenes, muchas personas cuestionan si el relato bíblico es original o se trata de un plagio. Algo así como si se tratara de noticias falsas. ¿Qué tal de Adán y Eva? El Arca de Noé. El diluvio. ¿Serán cuentos por ahí o serán historias reales? Tú podrás pensar que el libro de Génesis es solamente un libro de cuentos para niños. O tal vez puedas reconocer que tiene una antigüedad y una autenticidad que nosotros, por lo menos, podemos dar luz de su antigüedad a través de la disciplina de la arqueología bíblica. Los teólogos hablan de una palabra media rara. Se utiliza protología. Proto viene de principio y guía el estudio. También se habla de cosmogonía. Se habla del principio de la formación del cosmos. Y nosotros, como adventistas, nos hemos distinguido por el final, la escatología, el final. Pero en esta ocasión yo les quiero que me acompañen a una aventura, una aventura de carácter, de carácter académico, podemos decir, pero muy interesante para detectar si realmente nosotros tenemos noticias falsas, mitos, o la posibilidad de que tengamos algo certero. Es notable la cita de la señora White en el año 1864 cuando ella declara, la ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes que aquellos que están ahora sobre la tierra, y otras cosas fueran sepultadas y allí preservadas como evidencia para el hombre, para que los habitantes del mundo antiguo que perecieron en un diluvio. Dios diseñó. Fíjense, esto es lo notable, porque esa es la herramienta, las herramientas que vamos a abordar en esta ocasión, que el descubrimiento de estas cosas establecería la fe de los hombres en la historia inspirada. Hay tres áreas. Ustedes han podido notar varias personas con especialidades diferentes. El área de la arqueología, el área de la paleontología. Y a mis chicos le encantan los memes, y cuando estamos acerca de la geología, pues vemos que los geólogos están ahí pendientes a cualquier piedra, y es lo notable, porque los geólogos se encargan de poder analizar las rocas. Algo que ellos me enfatizan, las rocas. No hablas de piedra, háblame de rocas. Y hemos tenido varias expediciones. El doctor Naolin está aquí, también estuvimos con el doctor González, allá precisamente en la parte norte de Italia, con una expedición de geólogos, paleontólogos y arqueólogos, que llegamos hasta los altos montes, esas montañas impresionantes de los Alpes, cubiertas de nieve. Y allí analizaron, ellos, porque yo no soy un experto en geología, analizaron los dolomitas. Los dolomitas eran diferentes formaciones glaciales que hay en esa región. Y algo, algo tuve que aprender, algo tuve que aprender mientras analizaba las rocas. Y no solamente eso, sino que veíamos cómo se combinaban las disciplinas y también veíamos las secciones donde había, habían dinosaurios, donde había fósiles, a diferencia de los otros. Pero entonces veamos qué es lo que hace el paleontólogo. Y los paleontólogos excavan, no solamente para buscar agua, sino para buscar, en este caso, huesos. Huesos. Y aquí ven la fascinación por los huesos, ha llevado a mis chicos, que han crecido mirando a esos grandes huesos, a interesarse y llegar hasta participar de excavaciones de dinosaurios, como lo hizo mi hijo mayor, Ben. Y ustedes pueden participar, si ustedes están interesados en el conocimiento científico, la Iglesia Arbentista tiene programas que se encargan de enfatizar el área de las ciencias de la tierra, en el caso de la arqueología, y también la paleontología. Y nos hemos distinguido con muchas publicaciones en esos dos temas. Pero no solamente hay, sino que también tenemos las contribuciones que son hechas desde el aspecto de la arqueología. Y sí, a veces tenemos unas ideas medias raras sobre el trabajo de los arqueólogos, pero debemos reconocer que los arqueólogos no son ni expertos en rocas, ni tampoco expertos en fósiles. Estamos enfatizando la cultura material, los artefactos, aquello que ha sido modificado por el ser humano. Y entre esos restos que encontramos se encuentran las inscripciones. Cualquier dato que podamos encontrar en una inscripción es importante para nosotros. Y es notable que hemos encontrado inscripciones relacionadas a la creación, al principio, a los orígenes, a las cosmogonías de los hebreos. Y aquí es donde, donde intersecan los relatos o los textos, ya sea los de la Biblia, con textos que tenemos de algunas otras culturas. Tenemos cultura material. En este caso, pudiésemos hacer algún tipo de traslapo entre los fósiles y el texto bíblico y las inscripciones. Y también yo le añado la geografía, la geografía. Pero, ¿será que el relato bíblico son noticias falsas, fake news, o encontramos algo particular en el relato bíblico? Hemos escuchado demasiadas noticias falsas. Ustedes han escuchado acerca del Arca de Noé, descubierta por Ron Wyatt o por algunos orientales también y otros grupos que descalifican la validez o la seriedad de estos supuestos descubrimientos porque nunca han podido ser validados. Muchos han cuestionado si la Biblia es verdad o es simplemente un libro de mitos. Como arqueólogos, hemos encontrado textos, textos que relatan sobre los orígenes. Y esos textos principalmente vienen de dos regiones. La región del Nilo, donde antiguamente estaba Egipto, y también la región de Mesopotamia, o tierra entre ríos. Aquí tenemos varios de esos relatos mesopotámicos que se han encontrado entre el Tigris y el Éufrates. Lo que hoy se conoce como Irak y también la parte este de Siria, la parte de Siria. Y entre esas inscripciones o relatos relacionados a los orígenes, se encontró la Enuma Elish, cuando en lo alto. Y aquí se describe cómo está este mar y tiene esa tía mar como una serpiente y cómo es vencida. En este caso comienza así. Enuma Elish son las primeras palabras que encontramos en la primera de las tablillas. Y comienza cuando en lo alto. El cielo aún no tenía nombre y abajo la tierra firme no había recibido nombre. Fue el abismo, su progenitor. Y la tumultuosa Tiamat, quien fue la madre de todos. Sus aguas estaban mezcladas con un solo conjunto. Así que tenemos aquí un comienzo acuífero. Es notable que en los relatos mayas, los relatos también en el caso de los taínos, de mi natal Puerto Rico, en el Caribe, también son las primeras naciones que ocuparon la República Dominicana, también Cuba y toda esta región, tienen también unos relatos similares. Le llamamos mitos a estos relatos que tienen estas diferentes culturas. Y aquí hay una cosmogonía. Se habla acerca del principio de todo, el principio del cosmos. En la tablilla segunda a la cuarta describe, y el señor con su masa inexorable le aplastó el cráneo, hablando acerca de cómo está la pelea entre Marduk y Tiamat, y abrió de las venas de su sangre. Y una vez calmado, el señor examina su cadáver y quiere dividir el monstruo y formar algo ingenioso. Así que notan que el principio es conflicto. Ese relato es bien diferente al relato que encontramos en la Biblia. En este caso, de los restos de ese cadáver de Tiamat, es que vemos formarse el mundo. Se forman los seres humanos también, en este caso, de los restos de esa gran bestia. En las tablillas cinco y seis, se describe que Marduk sintió ganas de formar algo ingenioso, y que al coagular la sangre y hacer que sea un hueso, él trató de hacer algo que le llamó el hombre. Es notable que en algunos de estos relatos se utiliza también el barro. El barro es un elemento en común que encontramos en varios de estos relatos. Aquí tenemos otra tablilla de arcilla, y esta es la épica de Atrahasis. La épica de Atrahasis. Y aquí, aquí se relata cuando los dioses eran como el hombre. Soportaban la tarea abundante, era la fatiga. Y aquí, la idea detrás de crear a los seres humanos es vagancia, flojera de los dioses. Ellos quieren que haya alguien que haga su trabajo. Mis hijos dirían que eso es lo que hizo papá, que tuvo muchos muchachos para él no trabajar. Tengo cuadro. Pero lo cierto es que en este caso, ellos trabajan mucho, por cierto. En este caso, los dioses crean a los seres humanos para que hagan su trabajo, para que se encarguen de trabajar la tierra, cegarla, almacenar y alimentar a los dioses. Algo así como lo que hacían las clases, las élites o las clases aristócratas de la época con el resto del pueblo. Allí describe que estaba allí Belet y Lil, la matriz, y que la matriz se volcó y formó que el hombre lleve el trabajo del dios. En este caso, el ideal, el propósito, era solamente trabajar. Es notable que en el caso de Adán, el relato bíblico, el propósito no era que estuviese trabajando todo el tiempo. Era fructificar, multiplicar la tierra, sojuzgarla y disfrutar de la tierra. Es después de la caída que entonces se comienza este trabajo forzoso. Tendrás que con sudor. Y el trabajo es una bendición y una maldición. Siempre ha sido una bendición porque antes de la caída veíamos elementos del trabajo como bendición, pero es después de la caída que lo vemos como una carga. Una carga. Sin embargo, en el relato mesopotámico del principio, los seres humanos estaban destinados a trabajar como si fueran esclavos. Nuevamente, enfatizo el elemento del barro, la arcilla, que vemos que está presente aquí en este relato mesopotámico. Noten que más adelante se describe de la carne del dios un espíritu, un soplo, un ruaj, y de una señal del sí al viviente. Después que ella mezcló la arcilla, los igigu, los grandes dioses, escupieron sobre la arcilla. Interesante. Ustedes recordarán tal vez el relato de Jesús en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y nuevamente enfatiza que fue impuesto el trabajo. Otra, un tercer relato que encontramos que es consistente o paralelo con, especialmente en Uma Elish, tiene que ver con la épica de Gilgamesh, este héroe Gilgamesh, que ahora lo vemos en un relato similar al que nosotros tenemos también en los primeros capítulos del libro de Génesis. Dice allí que nunca Gilgamesh ha existido tal camino y que nadie ha sido dado desde los tiempos antiguos. Y él tuvo que cruzar las aguas del mar y las aguas de la muerte que impiden acceso, que son muy profundas. En este caso estamos hablando de un relato bien similar al relato que tenemos sobre Noé en el diluvio. Aquí se presenta que los dioses estuvieron asustados por el diluvio. Y es notable porque los dioses deciden matar a una gran cantidad de la población de los seres humanos. Y es porque hacía mucho ruido. Y no solamente eso, es notable la diferencia porque en el caso del relato mesopotámico, los dioses quieren ocultar para matar a la mayor cantidad de gente posible. En el caso del relato bíblico, Noé es invitado a anunciar, a proclamar la catástrofe e invitarlos para que sean salvados. Aquí tenemos un pictograma y vemos la creación del hombre según la versión mesopotámica del mil antes de Cristo. Mil antes de Cristo. Aquí tenemos un fragmento de la épica de Gilgamesh. Esta tableta se consiguió en lo que hoy conocemos como Israel. Sí, la ciudad de Megidó o Megidó en el valle de Israel, cerca de donde Elías tuvo la experiencia en el monte Carmelo, que es un lugar muy importante. Se habla acerca del valle del Armagedón. Y allá en el territorio de Israel se encontró un relato babilónico. Pero no solamente tenemos los relatos que se presentan aquí como proveniendo de Mesopotamia, sino que también tenemos mitos egipcios o cosmogonías egipcias. Y vemos que son algunos de ellos antropogónicos. Nos hablan acerca del principio de los seres humanos como tal. Y en esas tradiciones no hay un aparato de Egipto. A veces pensamos, mira, esto es lo que creían los egipcios. Pues no era tan fácil. Es como decir, esto creían los mexicanos antiguos. Pues no. ¿A quién, de qué grupo estamos hablando? Porque México era como hablar de Europa, con muchas naciones, con diferentes lenguajes, con diferentes costumbres. Claro está. Tenemos algunas principales, pero cada una de ellas tenían tradiciones diferentes. En este caso tenemos que había varios relatos cosmogónicos de los principios. Depende de la ciudad. En el caso del Bajo Egipto, que es la parte norte de Egipto. A veces pensamos bajo y pensamos en el mapa. Pero no. El Bajo Egipto se refiere a la parte norte, la que queda más cerca de la costa. Y el Alto Egipto se refiere a la parte sur, donde están las montañas. En este caso tenemos a Tebas como ciudad principal. Cabe notar que las capitales de Egipto variaron a través de las edades. Y por lo tanto tenemos que estos relatos enfatizaban a esa ciudad como la principal, la madre, desde donde se originaba todo. Y en el Bajo Egipto tenemos a Heliópolis, a Memphis y a Hermópolis. Hermópolis. Muy bien. El caso del relato de Heliópolis se presenta a esta madre que va a alimentar a sus criaturas. Se presenta al el arco del cielo, el arco del cielo, la bóveda celestial. Y relata así, dice, en aquel tiempo no existía todavía el cielo, ni la tierra. No había hombres y los dioses no habían nacido todavía. Ni siquiera existía aún la muerte. Es notable que ellos van más al principio, cuando no había nada. En el caso de los mesopotámicos comienzan con ya protagonistas, como vieron a Tiamat y a Marduk y demás. Pero en el caso de los egipcios van al principio, al origen de todo, de todo. Por eso es que se habla como tal de una cosmogonía, el principio del cosmos. Y ahí vemos una triada. Noten que no es una trinidad. No se me equivoquen. Es una triada. Tienen a Rey, el Creador, a Nut, los cielos, y a Gep, la tierra. Así que son tres dioses diferentes. No es una trinidad. Muy bien. Una triada. También podemos notar el otro relato que se encuentra en Hermópolis. En Hermópolis se presenta a Toth, a Sechat y a Amón. Escriben del rey el árbol de la vida. Y esa iconografía, esa figura del árbol de la vida la van a ver bien común en Egipto. En Memphis tienen otra triada. Tienen allí a Pa, tienen a Sekhmet y tienes a Nefertem. Sekhmet muchas veces aparece como una gata también. La van a ver en la iconografía egipcia. En Tebas tenemos otra triada. Tenemos a Amón, a Mut y a Honsu. Ustedes recordarán a Tutankamun. Ese se refiere a ese servidor del dios Amón, que su padre había traicionado a Kenatén. Él le había puesto como dios principal a Atón, al dios Sol. ¿Qué relaciones hay entre esas cosmogonías egipcias? Bueno, el océano es primordial. Tenemos una colina primordial o de principio, de orígenes, de orígenes. Tenemos la presencia del Sol, en hebreo Shemesh. Tenemos fenómenos naturales. Tenemos un dios creador que es responsable de todo. Tenemos a seres humanos rebeldes también. Es notable. Tenemos a humanos, o los humanos como que no son inmortales. Por lo tanto, pues tienen ese proceso de la muerte y demás. La muerte significa la separación de los elementos que constituyen el cuerpo. Ustedes saben todos los rituales que ellos tenían en referencia a la muerte. Los textos piramidales datan del año 2200 antes de Cristo. Y ahí es donde encontramos varios de estos relatos que nos hablan acerca del principio. En estos textos piramidales tenemos que describe, levántate o unas, agarra tu cabeza y reúne tus huesos, junta tus miembros y sacúdete el polvo de las carnes. El guardián de la puerta sale a tu encuentro, te lleva de la mano y te conduce al cielo. Este es todo. Ese concepto de los orígenes está atado al final, al concepto de qué es lo que pasa con el hombre o el ser humano cuando muere. Y vemos esta descripción del libro de los muertos donde se pesa el corazón. Y se pesa el corazón para determinar el futuro eterno. Se dan cuenta que algo que tiene en común todas estas tradiciones es su énfasis en la salvación por obras. Y el vivir asustados. vivir asustados por temor a lo que va a suceder. Y eso es lo que se ve en el libro de los muertos donde las almas son evaluadas, pesadas, en balanza. El muerto se supone que recitara yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo no tanto, yo no lo otro. Esa es la forma en que era pesado para liberarse de esa cabeza de cocodrilo que ustedes ven ahí, que es bastante temerosa. Algo similar vemos en el papiro Harris, donde relata, al comienzo solo existía el grande, inmóvil e infinito mar universal. ¿Se dan cuenta de otro origen acuoso? Muy bien. Sin vida, pero en absoluto silencio. Aún no había ni alturas en los abismos, ni principio, ni fin. Ni este, ni oeste, ni norte, ni sur. Solo había claridad y oscuridad. Indivisas, luz y tinieblas ocultas. Y continúa diciendo, pero en el principio llegó Ta. Ta trajo la forma de Nun y Naunet, las dos primeras aguas de Hon y Haohet. Así que se manifestó en ellos y presentan un conjunto de nueve dioses. Nueve dioses. Muy bien. Y algo notable, que no se olviden. Ahí vemos que se sopla el aliento de vida. Aliento de vida. ¿Notan las similitudes que hay en varios de estos relatos con el relato bíblico? Ahí, en el papillo Haris, se presenta cómo Ha, cómo Ta es inventada. Y todos los trabajos y las artes manuales son establecidos ahí. Pero después de haber creado los hombres, descansó el Dios primero de quien vienen todas las cosas. Un Dios que descansa. ¿Qué sucede? Bueno, la mayoría de estos relatos se descubren durante el siglo XIX, donde había muchos críticos de la Biblia. Algunos que decían y alegaban que la Biblia era solamente un libro de historias, un libro de cuentos. Entre ellos, tenemos a Julius Wellhausen. El Wellhausen es el que crea la teoría documentaria, que supuestamente el Génesis es algo así como un Frankenstein, un montón de pedazos que unieron de alguna manera chueca ahí con diferentes fuentes, asignándolas a diferentes periodos. Y se veía el hebreo como algo muy básico, muy elemental. Pero se han sorprendido durante las últimas décadas. Se ha visto la complejidad del relato bíblico y del hebreo. Se dan cuenta de que no son diferentes relatos, sino que hay una unidad tanto estructural como de lenguaje que podemos ver en el libro del Génesis. Y es una joya literaria. Es un relato que compite con la literatura de Egipto y de Mesopotamia. Y dirían, esos campesinos allá de la zona del Levante, esos beduinos o nómadas que estaban por allí en tiendas, ¿cómo va a ser? Sí, es una calidad de relato muy, muy impresionante. ¿Y qué es lo que podemos aprender? Entonces, bueno, podemos aprender que los fake news o estos relatos o mitos que hablan acerca de los orígenes, utilizan una estructura literaria similar. Tanto en Mesopotamia, Egipto y aún entre los mayas, aztecas y también en entre los taínos de mi tierra, vemos elementos similares. Pero lo que notamos es que en la actualidad, lo que ustedes ven, su entorno, fue creado por Dios o unos dioses de un vacío completo. Pero, como les dije, usualmente acoso. Podemos notar que no hay un propósito elevado, algo como restaurar, revivir o algo especial en el caso de la creación, según estos otros relatos. También se puede notar la presencia de los ambientes físicos, que usualmente vaya seguido por la vida y finalmente por el ser humano. Esa secuencia, ambiente físico, como en el caso de la Biblia, que se hace la luz, se separa la tierra de las aguas, se preparan las luminarias, ya ha habido hierba y entonces que se va poblando con peces, con aves en el cielo, con animales en la tierra y finalmente llega el ser humano. Es algo bien, bien interesante, bien similar. Pero notarán, la motivación es egoísta. La motivación de estos mitos siempre es egoísta y los jefes, los reyes, los aristócratas, pues ellos se ven como hijos de los dioses. Y el resto, la plebe, pues los que como yo, que somos campesinos, pues somos despreciados, somos despreciados. Entre esas diferencias, notamos la preexistencia de la materia. No es extinguirlo en la mayoría de las ocasiones, como en el caso de la Biblia, que es de la nada. Los principales elementos son el cosmos, el cielo y la tierra. Y todos están unidos. Dios, todos están unidos. Mientras que Jehová, Jehová crea de la nada. ¿Qué diferencias también podemos notar? El desarrollo cultural de los mitos muestran un politeísmo vulgar. Los dioses no crean a su imagen, sino que crean a la imagen del hombre mismo. Ustedes notarán la similitud que hay entre los relatos de insectos, de violencia, de muerte, que hay entre estos dioses en su panteón. Es bien similar a las pocavergüenzas que los seres humanos practicamos. El relato bíblico es una reacción. Dios da a su pueblo un relato de los orígenes de acuerdo con su designio y presenta un propósito especial. La protología es muy importante. Los principios que se establecen de parte de Dios, las demandas éticas y el hecho de que Dios está constantemente tratando de restaurar a los seres humanos. se demostró lo que únicamente él había presenciado y hecho. Pues los mitos es una realidad de lo que sucedió, pero es una falsedad, una falsedad y una realidad falseada. O sea que en estos mitos, ¿cómo lo explicamos? Bueno, yo entiendo que los seres humanos tenían acceso a la historia original. Por lo tanto, dos cosas sucedieron. Una que se le olvida, pasa de boca en boca, de mano en mano. Eso es un elemento. Y el otro tiene que ver con la presencia de Satanás, quien tergiversa, quien violenta el relato bíblico para sus propios propósitos y enfocarlo en una salvación por obras, que es la base de toda religión pagana. Les mostró que únicamente él había presenciado ese hecho. Muy bien. La redención es algo importante. En el principio bíblico, la redención de las criaturas, y no solo de las criaturas, sino de la misma salvación, de la misma creación, de todo, de los árboles, del mar, de los ríos, todos son redimidos y restaurados por Dios. La señora White, en Patria y Profetas, nos recuerda que nunca reveló Dios al hombre de la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Pero aún así, tenemos suficiente como para aprender, y por esa razón tenemos, le dijimos, biólogos, aliontólogos y arqueólogos, como en mi caso, que analizamos el texto bíblico. Si nosotros reconocemos la mano del Señor, mi profesor, el doctor Baldwin, me encanta cómo él usaba, él hablaba acerca de Rainbow Connection, la conexión del arco iris. Y él reconocía que cómo a través de estos movimientos de placas tectónicas y la columna, la columna de piedra, a través de los fósiles, nosotros vemos que son consecuencias del pecado y la muerte. Y nosotros pensar de que había muerte antes de la creación sería anular la efectividad de la cruz del Calvario, como yo hablaba con un amigo recientemente. Y es únicamente entendiendo que Dios, de alguna manera sobrenatural, forma, hay un diseño muy complejo, forma a este mundo y sus criaturas que nosotros podemos encontrar sentido, sentido a la vida, sentido al altruismo, sentido a las diferentes evidencias científicas de algún tipo de catástrofe, de catastrofismo, de la complejidad irreducible de los, no solamente de los seres humanos, sino de otras criaturas también. Y la paz y la esperanza que nos da el Calvario. Sí, esa paz y esperanza que no nos las puede otorgar ninguna otra fuente. Únicamente a través del Calvario, a través de nosotros mirar la cruz, es que podemos encontrar sentido en nuestras vidas, es que nosotros podemos reconocer que va la pena, va la pena nosotros poder seguir hacia adelante. Así que usen su ciencia, yo les animo, les animo, tanto si se van por el área de la geología y quieren imitar a nuestros amigos picapiedras allá, doctor González y demás que se han especializado en el área de la geología, o la paleontología, que también nos hace falta mucho, muchas personas que pueden beneficiarse de estudiar la paleontología, o en el caso de la arqueología, donde hemos podido encontrar todos estos relatos que son consistentes. Yo no puedo probar, no puedo probar la creación a través de los relatos arqueológicos, no. Pero yo sí puedo probar que estas culturas tenían un relato común, el relato Adán, ese relato común del cual se desprendieron los otros relatos. Un modelo de evolución, eso es imposible, porque se supone que estos diferentes grupos de humanos evolucionaron de manera independiente en diferentes partes del mundo, así que nada que ver. Pero aquellos que consideran que la Biblia es válida, que la Biblia tiene sentido y reconocen su valor histórico, podrán notar que el relato bíblico tiene mucho más sentido, mucho más solidez que aquellas sugerencias o propuestas que se hacen en la ciencia naturalista, no en las ciencias creacionistas, que sí tiene confianza en el texto bíblico. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer poder estar con ustedes y poder más adelante contestar algunas preguntas que hayan sido generadas a través de esta ponencia. Esperamos que ustedes puedan escribir estas preguntas y poder comunicárselas, ya sea a través del chat o a través de diferentes formas, a través de correo electrónico, para nosotros poder prestar atención a ellas. Yo les voy a pedir que se inclinen sus rostros para orar. Padre Amante y Padre Bueno, gracias por la oportunidad de poder hacer ciencia, estudiar de manera bíblica, de manera sensible a los descubrimientos que se han hecho a través de todos estos años y poder ver tu mano para que podamos transmitir este mensaje a otros, especialmente a nuestros jóvenes que tan sedientos están de conocer más acerca de ti, más acerca de tu palabra, más acerca de la naturaleza, este hermoso libro de texto que es la ciencia. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.